Quiero que vengas y me mudes este cuerpo Quiero que vengas y me mudes esta alma Suéganme aquí en mis brazos Sente que no voy a ser lleno Ho, 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 ho Necesito tu calor, yo vuelo mucho, baby Ho, 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 ho Yo necesito tu calor, yo vuelo mucho, baby Ho, 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 ho Necesito tu calor, yo vuelo mucho, baby Necesito tu caldo, yo te muero mucho, necesito Oye Si tienes un comento tanto tiempo y andarte a perder No, 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 no Una santa de arrebatos que siempre quedan con mi brazo Abre la lina bien pura, es una dulce y que ni le ha dicho Ven, vamos, ven y adelante a mi alma Ven, vamos, ven y adelante a mi corazón Si no te vengas y desnudas este cuerpo Yo necesito que desnudas esta alma Tienes que aquí en mis brazos Vete de nuevo y volvete a ser el canto Oh, 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 oh Necesito tu caldo, yo me muero mucho, baby Oh, 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 oh Yo necesito tu caldo, yo me muero mucho No, no necesito Oh, 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 oh Yo necesito tu calor Yo necesito tu calor Yo necesito tu calor Necesito tu calor Yo me paro con tu voz Necesito tu calor Necesito tu calor Yo necesito tu calor Tanto de la verdad Esa tierra es la guerra Que nos vamos a desatar Esa mitad de mal asuntos Quieren enseñar No pueden protestar No tienes que pensar Que comience La sociedad Que comience La sociedad Es la guerra Es la guerra Es la guerra Es la guerra Con la guerra Es la guerra Es la guerra Es la guerra Es la guerra Noookie Y en dos La hostilidad de Cienzo, que es loco De la salud no es la de locos Al punto de libertad De la salud no es la de locos Al punto de libertad De la salud no es la de locos De la salud no es la de locos No pasa la esperanza No pasa la elección Si te mandan a mi la que no tiene No estás sintiendo Y es que... De que tienes 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 que... De que tienes... De que tienes que... 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 Nunca fuimos lo mejor Y solo quieres aceptar Volando juntos el terror Es tu destino Y es el gobierno Y es el gobierno Vaya mi nagri bomboso Los deslancas de papel Continúa aquí mi mundo y por el lado Y el chanto de una mujer en tu camino ¡Vamos! 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 ¿Y ahora qué dices esta noche? ¿Y ahora qué dices esta noche? ¡Vamos! 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 y que se suena el grito de esta noche y como dice Asesino, asesino, asesino Asesino, asesino, asesino Venimos a la ciudad a buscar la patria La patria que nos había olvidado en el último rincón del país El rincón más solitario, el más pobre, el más sucio El rincón más solitario, el más sucio La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país La patria que nos había olvidado en el mismo rincón del país En la becaria de la semana se ha visto un caballo jalo Entre blancas y negrinas, con un hombre que ha luchado Viene con el puño arriba, como lo ha hecho un genado Como lo hizo en cabañas y también en Che Guevara A la gente en la gobierno estamos hartos de miseria De violencia y de los ratos y que se gaste nuestra fe ya Nadie sabía ciencia cierta, cual es un hombre de bautizo Pero aquí se piso la voz, entre culo y yo y mestizo Con el corazón abierto, y la fe y de nuestra tierra Siempre nos están llevando, desde acá que hacia la sierra Para abrirle lo cual peor y gritarle a los sentimos Que basta de injusticias y de pasapé Decirte, no, 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 no ¡Ole! ¡No te pierdas de mi Dios! ¡No te pierdas! ¡Ven a ver la palomita! ¡Con el enemigos más frutis! ¡Y ya es que acabó la vuelta! ¡No hay que ver esos comandante! ¡Que te pierdas lo jodado! ¡Y que te pregues los raigos no y quito! ¡Toda la guerra lo matas! ¡Y también el dinero! ¿Por qué no permitiremos jamás trampa en plebiscitos? ¿Por qué no permitiremos jamás trampa en plebiscitos? ¡Un peor favor! ¡Un peor favor! ¡Codo la guerra lo matas! ¡Codo la guerra lo matas! ¡Pero que el dinero! ¡Todo la guerra lo matas! ¡Uy, podo la guerra lo matas! ¡Era vez la guerra! Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante. ¡Vamos a ver las palmas arriba! ¡Dime qué piensas ajeno! ¡Dime qué piensas ajeno!